Doctora Analigia, cuénteme una cosa, en este momento pues todo permiso, licencia, están prácticamente detenidos, hablo pues respecto a tala de bosques o explanaciones, movimientos de tierra, me imagino que esto está muy restringido en la actualidad. Bueno, no, no Nachi, compañeros, la verdad no hemos querido parar eso, esos procedimientos, porque sabemos que en los territorios hay necesidades, hay necesidades de mantenimiento de vías, ahora que se reactivó el sector de la construcción y de la manufactura, pues tenemos también nosotros que ir de la mano con ellos, en esos trámites que estaban pendientes, necesitamos seguir avanzando en las concesiones de agua, en los permisos de vertimiento, en las licencias ambientales, entonces no hemos parado desde el principio del estado de emergencia, algunos trámites que exigían el desplazamiento a los municipios, pues sí tocó paralizarlos un poco, pero ahora poco a poco lo hemos venido reactivando, y entendiendo lo que ustedes ahorita estaban mencionando, que la economía de nuestro departamento y el país, pues no va a aguantar un cierre total, y nosotros somos uno de esos elementos importantes para lograr que las actividades productivas se hagan acorde a los criterios ambientales y no generar daños, entonces no hemos parado en ningún momento, en algunos trámites nos hemos fundamentado en videoconferencias, en registros documentales, y en algunos casos que lo han exigido por las condiciones tan específicas, pues también hemos hecho algunas visitas a campo.